Así se hace, chiquitín. Así se golpea. ¡Wakanda por siempre! ¿Lo has oído? ¡Oye, el arma! ¡Oye, el arma! Haría esto todo el día. Sí, ya sé. Yo te enseño lo que es velocidad. Alto, lejos, rápido, baby. Enseñame. ¿A quién le dices? ¿Quieres venir? Me tiene. ¿Parte? ¿Me gusta? He venido para te ayudar, ¿eh? Pelea grande. ¿Serás una ventaja? ¿Estás en ti? Este es el secreto, Capitán. Siempre estoy en la vida. ¡Sí, sí, sí, sí! El tiempo es el verdadero en el tiempo. ¿We say that time has a one way move? El cuerpo, el cuerpo. ¿Cómo dare they? ¡My dreams! We have fought for the right to experience this. ¡Está bien! ¡Tú ya no propone esto! Motivated by women throughout the world. Pero no es la aflicción un fuerte amor. ¡Arobal! ¡Abre los ojos!